Primer día de la novena a San Pío de Pietrelcina. Primer día de la novena a San Pío de Pietrelcina. De todo corazón, de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración introductoria para todos los días. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo, haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Amén. Palabras del Padre Pío Conviene acostumbrarse a los sufrimientos que Jesús os manda. Jesús que no puede soportar ver o sufrir, vendrá a solicitaros y a confortaros, infundiendo nuevo ánimo en vuestro espíritu. Meditación sobre el amor Es el amor lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a ofrecerse a sí mismo por el perdón de nuestros pecados. Es el amor el que nos debe también conducir a nosotros a agradecerle eternamente por tanto sufrimiento inmerecido. El Santo Padre Pío comprendió este amor y quiso ser, humildemente, otro Cristo para aplacar la ira divina en estos tiempos. Así, Dios Padre le regala el sufrimiento del mismo Jesucristo para expiar en el dolor las faltas de tantos pecadores. Padre Pío responde con amor a este regalo haciendo vivas las palabras de San Agustín cuando dice Vamos hacia Dios no caminando, sino amando. Pese a sus padecimientos durante 40 años de tener estigmas sangrantes, no deja de trabajar y servir a sus hijos espirituales y sus hermanos con el más puro amor cristiano. Nos dijo el Padre Pío No lo olvidéis el eje de la perfección es el amor. Quien está centrado en el amor vive en Dios porque Dios es amor como lo dice el apóstol. Oración a San Pío de Pietrelchina Amadísimo Santo Padre Pío y Pietrelchina Tú que has llevado sobre tu cuerpo los estigmas de nuestro Dios Jesucristo Tú que también has llevado la cruz de todos nosotros soportando los sufrimientos físicos y morales que te flagelaron continuamente el alma y el cuerpo en un doloroso martirio. Te rogamos intercedas ante Dios Todopoderoso para que cada uno de nosotros sepa aceptar las pequeñas y grandes cruces de la vida transformando cada individual sufrimiento en un seguro vínculo que nos ata a la vida eterna. Intenciones Por todos los hijos protegidos del Padre Pío Por todos los miembros del canal bajo el auxilio del Padre Pío y por nuestras intenciones Pater Nostre, quies in celis, santificetur nomen tun, advenian region tum, fiat voluntas Tua, sicud in cielo ed in terra, panen nostrum quotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicud et nos dimitimus debitoribus nostres, et nenos inducas in tentacionem, sed libera nos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris Tu, Iesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Fili, et Espiritui Santo, sicud erat in principio, et noc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Oración final San Pío Epitrel China, te pedimos nos enseñes la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Cosa sea. Saludado Jesús y María. Saludado Jesús y María.